La pelea ocurrida en una discoteca de Villamorra pudo haber sido fatal para el joven que fue agredido. Justamente la querella destaca la oportuna intervención que tuvieron los guardias de seguridad para que esto no termine en tragedia. Mientras tanto, la Fiscalía sigue escuchando a los testigos. Si no fuera por la intervención de los guardias de la discoteca Broadway, el adolescente de 16 años brutalmente agredido por otro joven de 19 años, las consecuencias pudieron haber sido trágicas. La víctima fue golpeada fortuitamente por el solo hecho de intentar separar a su amigo de una pelea, ya que el propio Nicolás García Huergo, único detenido imputado por el hecho, admitió que no conocía al menor. De acuerdo a la denuncia, García Huergo sin mediar palabras y por la espalda le empuja a uno de los amigos de la víctima. Esta situación hizo que todos se voltearan para ver lo que ocurría, a lo que el agresor vuelve a propinarle un golpe de puño al amigo del joven. Esta situación llevó a que la víctima se interponga entre ambos, intentando separarlos cuando recibe el primer golpe en la cabeza con una botella de cerveza, provocándole un importante corte. Pese a estar debilitado siempre, según la denuncia, la víctima abraza a su agresor, quien nuevamente le propina otro golpe, esta vez en la espalda, provocando una importante herida. La víctima no tenía nada que ver en el episodio. El imputado reconoce que inicia la agresión a esta tercera persona, que estaba acompañada de la víctima y de otros amigos, quienes se dan la vuelta porque fue atacado por la espalda y se dan la vuelta a ver qué es lo que pasa. Como el imputado le vuelve a agredir luego del empujón inicial a la persona con la que tenía el problema, es que ellos intervienen en los efectos de separarle y ahí es que el enseñamiento es con la víctima y que el mismo imputado reconoce no tener nada que ver en el episodio, ni tener vínculo, ni son amigos, ni son conocidos, o sea, como... ...sugía reconstructiva. La víctima le abraza en un intento de que el... De que el... De la otra parte, la familia no cree que esto tenga que quedar, limitarse a un simple acuerdo porque esto puede seguir, ¿verdad? Acá nosotros... ...menor... ...se iba... ...reconstruyendo... ...toda una zona de la cabeza. Nicolás García Huergo sigue privado de su libertad en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Pese a que este no es un lugar de reclusión, en los próximos días el juez... ...en alacar. Este video recorre las redes sociales Captó un episodio ocurrido en una avenida urbana de la ciudad de Mariano Roque Alonso Es la divisoria de Mariano Roque Alonso